¿Qué es la esposa de la esposa de la esposa de la esposa? El hombre huyó del lugar no sin antes tratar de borrar las evidencias. La Coordinación Territorial GAM5 inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio culposo por otras causas y daño a la propiedad. Tras registrarse un incendio en un departamento ubicado en la calle Enseñanza Esquina con éxito a Colonia Campestre Aragón, donde después de sofocar el fuego se encontró el cuerpo de una mujer de 24 años de edad. Matan a balazos a el poni de la Unión Tepito en Santa María la Ribera y de acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron a las 9 y 44 de la mañana horas de hoy, luego de que un familiar de la FISA reportó el siniestro en uno de los departamentos de la unidad habitacional ubicada en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Al lugar acudieron bomberos quienes luego de apagar las llamas rescataron a la mujer quien fue hallada sin vida en una de las recámaras, por lo que fue trasladada al anfiteatro ministerial donde será entregada a sus familiares. Tras activar el protocolo de feminicidio, el agente del Ministerio Público dio intervención al personal de la Policía de Investigación y aperitos en criminalística, fotografía, química y genética para la elaboración de los dictámenes correspondientes y esclarecer los hechos. Una vez realizadas las primeras diligencias, la carpeta de investigación será remitida a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del delito de homicidio para su integración.